¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si es golpe! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Valencia! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar por tres! ¡Se la sale! ¡Vamos a mirar todo bien! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Vamos! ¡Vamos acercando bien esta mujer! ¡Es el que va a parar! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Ahí te va a apretar la baja! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está contigo! ¡Ahí está contigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quíenlo, quíenlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡¿Qué va? ¡Yo! ¡No tiene! ¡Hába el pie de la cabeza! Vamos a verlo, cuídate! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!